¡Suscríbete al canal! Donde predica todo lo que es la verdad, todo lo que tiene que ver con la paz y la humanidad. No es un programa de debate solamente para compartir, charlar voces, historias verdaderas, verdades y que puedan acompañar para traer paz y amor y armonía al mundo. Muchas gracias por acompañarnos y esta noche tenemos la presencia de nuestros invitados, María del Carmen, Cecilia, Kirpalji y Mekra. Sí. Por favor, si se pueden presentar, María del Carmen. ¿Estás? ¿Estás en muda? ¿Estás sin...? Ahí está. Mi nombre es María del Carmen Martina Saxonoff. Soy empleada bancaria. Me considero buena persona. Y, bueno, estoy acá compartiendo una charla con mi amiga y sus amigos. Ah, Kirpalji. Ah, Kirpalji. Ok. Cecilia, ¿puedes presentarte? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cecilia Leaplace. Soy hermana de ACAL, que me ha invitado a esta reunión. Soy fonaudióloga. Trabajo en una escuela especial con chicos con discapacidad intelectual. Y, bueno, acompañando acá a todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nuestro otro invitado, de Estados Unidos, es Kirpal, señor Kirpal Singer, de Estados Unidos. Kirpalji, I will translate. Yo voy a traducir para él. Él habla inglés. Voy a traducir. Bueno, hola. Mi nombre es Dr. Kirpal Singh. Soy originalmente de India. Y he estado en los Estados Unidos 50 años, trabajando como psiquiatra. Y ahora estoy retirado en un lugar llamado Daytona Beach, Florida. Por favor, traducirlo. Ok. Mr. Kirpalji, originalmente viene de India, pero ha vivido 50 años en Estados Unidos. Es un médico psiquiatra. Está retirado. Y vive en un estado de la Florida hace muchos años ya. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Bienvenido. Estoy de la parte norte de la India, una provincia llamada Punjab. Y la gente en esa área habla la lengua llamada Punjabi. Punjabi. Y algunos de ellos se sienten aquí, en la provincia de Salta, en Argentina. Ok. Él viene originalmente de un lugar que es del norte de la India, que se llama Punjab. El idioma que hablan es Punjabi. Y muchos de las personas que vienen de Punjab están en Salta, en el norte de la Argentina. Es muy lindo conocerlos a todos ustedes hoy. Gracias. Igualmente. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es la paz. Es la paz en el mundo y la situación del mundo. Cómo ve el mundo la paz. Y por eso quisiera preguntarles, hablar con ustedes. Pero permítanme decirles unas palabras. Kirpalji, I am telling them that the topic of today is going to be peace. How they see peace in the world. What is the situation of peace in the world. So I am going to read some words in Spanish. Y les voy a leer algunas palabras. La paz es una cualidad deseable universalmente. Es valorada por todas las sociedades y culturas, a nivel de los estados y países. Y también en los hogares, en las religiones interpersonales y en el interior de cada individuo. Mantener la paz implica la práctica de valores, como la tolerancia, la injusticia y la apertura al diálogo. Además, la paz es un valor que busca conseguir en toda relación o ámbito social, debido a que permite el fortalecimiento de los vínculos y el desarrollo de las sociedades más justas y armónicas. Un entorno social equilibrado se logra buscando la resolución de los conflictos de manera pacífica y el respeto por los derechos humanos. En un plano personal, la paz es un estado de espíritu sereno, donde uno puede estar en armonía con sí mismo y con los demás. En muchas religiones y filosofías orientales, este estado es llamado paz interior y es alcanzado por meditación y autoconocimiento, o sea, alcanzando un equilibrio físico, espiritual y mental. Muy bien. Y quisiera compartir un video ahora con ustedes. Y me gustaría compartir un video. ¿Can I share, Meghra? Sí. Share a screen. Meghra, ¿are you there? Meghra? Meghra? Meghra, ¿sí? Meghra, ¿sí? ¿No sabía que vamos a share the screen? Ok, no problema. No hay problema. Ok. Then we can go on with the video. No problem. Ok. Meghra está ausente un ratito, pero ya vuelve ahora con el video. Bueno, entonces el tema que estábamos hablando esta noche es la paz. Quería preguntarles a ustedes, desde su vida, desde su diario cotidiano, ¿qué es la paz? ¿Qué les trae paz? ¿Están en paz? ¿Sí? María. Yo creo que la paz, primero, hay que conseguirla con uno mismo. O sea, tratar de dejar rencores, de dejar todo lo que es, todo lo malo que puede tener el ser humano, de envidia, de todas esas cosas, alejarla de uno. Bueno, así conseguir la paz en uno mismo primero. Y después, también pensar en la manera de uno, para mí es primordial el tema del diálogo, para llegar a la paz. El tema de entender al otro, entender al otro, porque el otro por ahí, generalmente, cuando uno tiene, no está en paz consigo mismo, se revela contra los demás, o pelea contra los demás, y evita así la paz. Y en realidad... Sí, déjame que le vaya traduciendo esto para Kirpal. Kirpal G, María, es saying that peace starts in you, it starts with you, with the person. So, when you have peace inside, when you have inner peace, you are in peace with everyone. And if you have sometimes to leave aside hate, anger, you have to leave that. ¿Para dónde? ¿Sigo? Sí, por favor. Que para mí la paz también, a nivel, bueno, a nivel mundial, yo creo que hay que dejar de lado muchas cosas por el tema del poder económico, el tema de esas cosas que para el mundo en general parecen importantes. Para mí, lo más importante es la humanidad en sí misma. Por lo tanto, yo creo que las personas que tienen el poder de manejar el mundo deberían pensar más en la humanidad que en todo el poder económico, en todo lo que se maneja. Digamos, cambiarlos, las prioridades. Primero el ser humano, el hermano, y después todo lo que viene atrás, digamos. Muchas gracias, María. A Godmother? A Godmother, you can share the screen now. Okay. Let me translate what María said, and I share the video. Okay. Okay. María is saying that peace starts with you. That you have to have peace in your heart, and then you can share the world. And you have to leave aside hate, anger, and everything. And she says that dialogue is a very easy key thing to share. You have to talk to the other person. You have to understand to the other person. And in the peace in the world, that all the people who have power in the world should pay attention to human beings, humanity in the first place. So change the priority. It would be a nice thing. Not the power for the meaning of power, but for the humanity. First, human beings, and then other powers. Beautiful. Thank you. Okay. Now I'd like to share. Ahora voy a compartir el video. No, I can't share it yet. I can't share it yet. Yes. Yes, you can. It's a snow. I can't share it. It's not working? No, it's not working. Oh. Okay. Let's go. What do you think if we go to ask a interview, Cecilia, and then we try to share the video again? Okay. Okay. Ceci, for you, what is peace? Well, as said Maria, it is to be quiet with oneself, it is to be tranquil with oneself, no no? No. You can't imagine for peace and panorama literally in three words. There is a word so short, but that is so clear. And today more than ever, in this state of recession that we are living in this state of uncertainty, costumbre, llegar a lograr tener una paz interior, es algo tan importante para todos, cada vez el mundo se está haciendo más chiquito si se quiere, y nos estamos constantemente en guerra uno con el otro, y como te decía, con este estado de pandemia, que no sé, si los sentimientos afloran con más ímpetu, uno está muy a la defensiva, y lograr tener paz, lograr tener una tranquilidad en el interior de cada uno, en la mente de cada uno, es difícil lograrlo. Uno está constantemente en guerra, constantemente defendiéndose del otro, sin que el otro los ataque, pero este estado que estamos viviendo, el mundo en general, está haciendo que pierdamos, no sé si la fe o la paz interior que uno tiene, o que uno ha logrado en algún momento de nuestras vidas. Es importante mentalizarnos, pensar, pensar en el otro, hoy que es tan importante pensar en el otro, es tan importante la empatía que uno debe tener con la otra persona, si se quiere. Muchas gracias. Te la demuestran con pequeños actos, pequeños actos que le dan a cada uno. Tengo muchos chicos con síndrome de Down, que quizás uno viene con problemas diarios, con problemas de la casa, con problemas económicos, renegando. Y por ejemplo, yo en mi trabajo sí encuentro paz, son cuatro horas que yo estoy ahí, me olvido, me olvido de los problemas económicos, de los problemas diarios, de los problemas, porque estos chicos te transmiten paz. Con algo tan simple como un abrazo, como un abrazo, como un abrazo, como un abrazo, te transmiten mucha paz. Y eso valoro muchísimo yo todos los días. Bien, muchas gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Hola Natalia. Hola Natalia. Hola Natalia. Hola Natalia. Estás silenciada. Ahí. 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 Estás silenciada. Hola. Pon el micrófono Mati. Ahí está. Ahí está. Hola Nati. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me gustaría agregar algo muy cortito. Primero, por favor Nati, presentate y contanos un poquito de vos. Bueno, mi nombre es Natalia. Tengo 35 años. Trabajo para el Estado. Soy empleada pública. Y bueno, me recibí de contadora. Y tengo un hijo que ya tiene 15 años. Inteligente. Estudia solo. Y bueno, disfruta mucho también de estar con sus amigos. Un hijo lleva una vida muy sana. Y bueno, agrego un poco más lo que dicen las chicas. Encontrar la paz en uno mismo y poder transmitirla a los demás. Pero muchas veces no solo la paz está en nosotros mismos. A veces yo encuentro paz en mí cuando sé que puedo ayudar a los demás. Bueno, yo vengo de una buena familia. Que todos trabajamos, por supuesto, día a día. Pero tenemos buenos recursos económicos y están las personas que tienen esos recursos y ayudan y están los que no. Y a veces tener eso y poder ayudar a los demás. Además, por ejemplo, mi hermana, que ayuda a los niños en las altas montañas. Que pertenecía a una iglesia donde ella cantaba, donde llevaban ropa, comida. Poder compartir un poco de lo que uno tiene hacia los más necesitados. Eso lleva mucha paz al corazón a uno mismo. No solo la paz está en las cosas que uno puede conseguir en la vida. Ya sea una profesión, una casa, un auto. Creo que a veces es más importante la paz que uno siente compartiendo lo que tiene y viendo la felicidad de las otras personas en esa ayuda. Eso genera paz en mi corazón también. Eso es lo que yo quería agregar un poco a todo lo que dicen las chicas. Muchas gracias, Nati. Acá están muy desprotegidos los niños, los recursos, los ancianos. Y bueno, sí, pero sí se ayuda. Hay mucha gente que ayuda y eso trae mucha paz al corazón. Mucho más que las cosas materiales y las cosas de uno mismo, por supuesto. Muchas gracias, Nati, por compartir. Nati, she says that she's from here. She's 35 years old. She's an accountant and she has a son. And she works for the state here. And as Maria and Cecilia were saying, peace is very important. And that sometimes peace is not only in you, but what you give. She feels peace when you give and you receive that and you see the other person happy. That makes you peace. That makes peace in your heart. And she said that she has a sister who belongs to the Catholic Church. And she can work very well. And she can help people. Because she feels that children and senior citizens here in Argentina are not very protective. So thanks to her job, she can help poor children in the mountains here. Where we live here is San Diego de Dubumán. It's surrounded by mountains. So people who live there, high in the mountains, sometimes they don't have a lot of money. So her sister goes and helps those children. So when she sees that, she feels very happy. Because she says that happiness is not, peace is not in material things. But when you give and you see the other person happy, it's a way of receiving peace too, being peaceful. That's beautiful, that is beautiful. You know, in Punjabi, my language is Punjabi, like yours is Spanish. We call it Seva. We call it Seva, that kind of thing. But we are describing. And also I find that concept of Seva in St. Francis Assisi's prayer. You know, when he says, God make me peace, instrument of peace. The instrument, yes. So in his language, which is the Punjabi, Nati, what your sister does is a Seva. It's a service to the community. And as he says, San Francisco de Assisi, God, make me the instrument of your peace. Beautiful. Yes. I can't share the video yet. No. Can I share? No, I can't share it. No problem. No problem. I don't know. We'll have to ask him maybe next time. Okay. Yes. Next time. Yes. Yeah. Okay. You know, some of the things which help to feel peaceful is one of them is like repeating St. Francis prayer. You know, there's another shorter one, which I like is, that is, God grant me the serenity to accept things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Yes. Oh, that's very nice. Oh, that's very nice. Kipol Ji is saying, the Lord Kipol is saying that one of the things that bring peace is to repeat the words of San Francisco de Assisi. Lord, make me the instrument of your peace and give me the wisdom to accept the things that I have to pass, the things that I cannot change, and live happy with all that. Yes. Yes. Another thing is, even the deep breathing exercises, you know, like taking a deep breath, hold it, and then gradually release. Yes. 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 Okay. ¿Cómo ven los jóvenes y la paz? ¿Cómo ven a los jóvenes ahora en estos días? Estoy preguntando a ellos, ¿cuál es su opinión de los jóvenes y la paz? ¿María? Yo creo que ahora, yo no sé si es por tanta información o fácil acceso a la información que hay hoy en día con tanta tecnología, que no sé si todos los jóvenes, pero algunos están careciendo de valores, de valores desde la casa, valores que nos enseñaban a nosotros, el respeto, el valor por el trabajo, no sé si por eso si es tanta información que llegan a ellos sin control, no sé si porque hoy en día los padres trabajan todo el día y descuidan mucho a los chicos, como así también hay muchos jóvenes con valores prominentes, con valores que te da gusto charlar un día, que te da gusto ayudar, que te da, yo creo que hay de todo un poco, sí hay mucha desvalorización de la familia, pero bueno, también creo que no todo está perdido, también creo en que hay muchos jóvenes que colaboran, muchos jóvenes que respetan a los mayores, en fin, hay de todo un poco, creo yo ahora. Kipaji, she's saying that nowadays youngsters lack certain values, they don't respect their adults, they don't pay attention, they live in their world, and of course there are youngsters who respect, who are very good students, but she doesn't know why, but why is this reason, the lack of value, she thinks that she comes from the house, maybe the reason is that parents work a lot of time and they remain alone at home, so they lack, so she wants that the world changes in a way in that situation, because she says that not everything is lost, but the situation is in this way, as she sees with youngsters here. Yes, she's right, well, you know, the whole way of raising children is to help them to develop self-discipline, you know, look at the potty training, you know, if you don't give the children potty training, they'll be a mess, but there's a technique with which we follow, eventually we're able to succeed in training them to use potty properly. The same technique is in the other areas, learning to say thank you, gracias, you know, hello, and all those, these manners, etiquettes, we have to start teaching them and they're still young. Okay, so one of the ways of creating children is, for example, when they're in the house, to teach them to clean the house, as well as in other aspects, they have to teach them to say hello, to say ciao, or to help them to develop all of those things together with the children, so that they can develop all of those values. Thank you, how much can I do? Maria? Yes, I think that the children of today, I don't know if it is because of the pandemic, but I think it is that they are a lot with the computer, that they are a lot, and they don't socialize, or they don't share, they don't share games, they don't share, they don't share, they don't share, they share, they share with the other, for example, como nos enseñaban a nosotros el tema del compartir, si llevamos todo diferente comida, lo compartíamos entre todos, poníamos en el medio, comíamos entre todos, todo lo que traíamos, o sea, hay cosas que son importantes para esa etapa, digamos, el aprender a compartir y a socializar con el otro, aceptarlo al otro como es, o sea, son muchas cosas que se van perdiendo, ya sea por la pandemia, como decía tu hermana, por la información que les llega, están con el tema de los juegos, y todo se basa en, como vuelvo, soy reiterativa, pero con el tema de lo económico, en tener, en querer tener todo, tener todo, y se olvidan del compartir, se olvidan del jugar, se olvidan de esas cosas que son muy importantes. Gracias, María. Bueno, María es, María es saying that, as Cecilia said, there is a lot of information, and she doesn't know if it is because of the pandemics that children and young people spend a lot of time with the computers, the self, on their devices, and they are forgetting one important thing that is sharing and socializing with people. They don't share any movies, they don't share any teas or breakfast, or they are glued to the devices, so there is no contact, and she says, and she highlights the idea that when we were smaller, you took, for example, in a meeting, you took the food and you shared all the meat, but there was no phones in that time. So, little by little, they are losing that, there is no contact, no connection with them. Yes, that is true, but times have changed, like in my time, we as little kids used to learn from our grandparents. Now, because of this computer technology and all those, I ask my grandchildren to teach me, you know, I ask them how to set my watch, how to change screen, or do other things on my computer. So, that gives us a connectedness. And while doing that, I also suggest them some other things, so that now they are having a pride, oh, I taught my grandfather this, and my grandmother this, and all that. So, this is how you can open communication. That's just an example. Well, yes. Yes. It says that, yes, the times have changed. When he was a child he learned with his parents. Now they get his parents, and they teach them to teach him. Then they teach them to use the computer, to arrange something, to use something. But he also teach them something, to change everything, so that it is something positive, something that is nice. So, he teaches them to, let us know that he will teach them to kids a life, En ese intercambio de que ellos se sientan orgullosos de poder enseñarle al abuelo algo, él también les puede enseñar algo. Gracias. Otra cosa que hago es, a mi abuelita, le digo, hey, vamos a hacer un tostado francesa para mí. Y si necesitas ayuda, te ayudaré. Yo seré tu chef de preparación. Así que eso es la razón de aprender algo nuevo. Ok. Entonces, otro ejemplo que tiene es que le pide algo a la nieta, entonces le dice, hacerme algo para mí. Y entonces es darle la importancia a ellos de que la nieta pueda hacerle algo para él. Entonces también, proba conmigo, dice, hace conmigo. Entonces van en esa conexión, en ese intercambio, es donde van creciendo y aprendiendo. Ok. Entonces, dice, ¿qué cosas hace usted después? ¿Qué cosas pueden hacer se pueden hacer para alentar a los niños a esa comunicación, a esa interacción? ¿Nati? Sí. Vos que tenés un hijo adolescente, ¿qué me podés decir? Bueno, yo agregar, bueno, a pesar de la pandemia, los chicos no pueden compartir tanto como antes, pero no solo eso, sino que ellos al estar con la computadora, también los lleva a no tener tanta dimensión del exterior. Por ejemplo, las cosas que están pasando, varias personas, por ejemplo, acá que se han cerrado muchos negocios, lo que está pasando a nivel mundial, porque están clases por computadora, puestos por computadora. Si se juntan entre ellos, bueno, se juntan en una casa, pero no tienen tanta dimensión o noción real de lo que está pasando la gente afuera, en otros países. Entonces, me parece que eso es la... pueden tener tanta información por medio de los medios tecnológicos, pero realmente no es información de la realidad de afuera, sino ellos viven otro tipo de información, se alimentan de otra información que no les hace conocer tanto la realidad de cómo está afuera, o cómo es afuera, ir a trabajar, están perdiendo esa noción de la realidad, de cómo está un poco, si está cuidado, de si las calles están limpias, si hay mucha gente pobre o no. No, no tienen noción de la realidad de afuera. La han perdido, pero no solo en la pandemia, sino desde que hubo el avance tecnológico, ya ellos iban perdiendo de a poco la noción de la realidad. Gracias, gracias, Nati. Nati es diciendo que también es una cosa importante, la pandemia, que debido a la pandemia, a muchos jóvenes, niños, están con el teléfono y todo, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la tecnología, así que están perdiendo el contacto con la realidad. A veces, aquí en Argentina, no podemos reunirnos a reuniones, a reuniones, a reuniones, a reuniones, así que no se ve su familia, pero no muy often. Así que no se ve si hay mucha información que tienen, pero están perdiendo contacto con la realidad. No se ve lo que pasa en el mundo, no se ve si es el frío, el día, el día, porque están todos los días en el computador. Sí, porque de la pandemia es aquí, y en el mundo, por supuesto. Same is the complaint in the United States by the parents. So, we talk about how to engage children into different activities. You know, most of it is, like, for example, my daughter, when she goes to the grocery store, she takes her children and asks them to select the food they like to eat. And then she'll say, hey, now let's calculate how much money we're going to pay for that. And then give them her credit card, look at the bill, and pay, pay. So, this gives an exercise. How to be, how to be, how the world runs. This is just an example. Good idea, she says. Yes, so they know reality, how much they spend at the supermarket. Yes. And we also, as the children, depending on their age, we also help them to write checks, for example. You know, what's the electricity bill we have to pay? And what a check it, you know, where the electricity, where was it spent, and all that. And then let's write the check. Then I, I will, or she will sign it. But they can do the whole exercise of learning. Of learning, yes. Entonces dice que uno, otro de los ejercicios que hace con los más chiquitos es darle cheques. Entonces los cheques van llenando y van diciendo cuánto pueden gastar. Y bueno, si están firmados, pueden gastar. Hasta cuánto pueden gastar. Entonces eso es, es el momento, es el involucrarse para aprender con ellas. Claro. Thank you. My name is Kipal G. Otra pregunta que les quería, hablando del tema de la paz, es ¿qué les da paz a ustedes? ¿Dónde encuentran paz? Kipal G, I'm asking them, what brings them peace? And where do they find peace? How do they find peace? Say that again. Yeah, I'm asking them, where, I mean, what brings peace in their daily life? Where do they find peace? Okay, by doing what? Yo tengo paz, por ejemplo, me da mucha paz abrazarla a mi mamá, jugar con mis sobrinos, compartir con una amiga, me genera mucha paz. Lo que más me genera paz es el amor del ser humano, el sentimiento me genera mucha paz. El amor por sobre todas las cosas, digamos, con mi familia y con las personas que uno se va rodeando. A mí eso me genera mucha paz. Y a nivel interior me encanta, cuando estoy sola en mi casa, compartir con música, eso también me genera, escuchar música me genera mucha paz. Mucha paz. La Kipal G, María, is saying that she feels a lot of peace when she hugs her mother, and when she shares with her nieces and her nephews, and when she sees the human being, love is above all anything in the world, it's the most important thing. So she feels a lot of peace when she shares with people that she really loves. And when she's alone at home, she lives by herself, and when she listens to music, she listens to music and she relaxes. She feels peace there. That's great. That's wonderful. Thank you for sharing. Gracias por compartir, María. Ceci? Yo creo que mi paz está en mi familia. There is a problem here. It's frozen. Yes. No se escucha bien. Yeah, buen día, mami. Maybe go to Natalia. Yes, let's go home to Natalia. Natalia, you go on. La familia, de por sí. Te dudan porque te sentís en projín. Okay. I will meet her. Se pierde por ahí. Sí, se pierde ahí. La paz está en, como dijo Cecilia, en el amor de las personas, el compartir y el ver bien a las personas. No solo la paz de que uno mismo está bien, sino la de la gente que te rodea, de la familia. Te da paz, la tranquilidad de que todos están bien, sobre todo la buena salud para todos y el poder seguir compartiendo todo. Porque a pesar de la pandemia, gracias a Dios, podemos seguir viendo a nuestras familias, a nuestros seres queridos más cercanos. Sí, 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 los vemos. Aquí en Argentina sí nos vemos. En otros países tal vez no se ven directamente, pero acá sí, sí nos vemos. Y bueno, a pesar de que tenemos barbijo, nos abrazamos con amor, con cariño. El argentino no pierde esas ganas de abrazar y besuquear al otro y darle una mano. Okay. Gracias, Nathie. Kipa G, Nathie está diciendo que también encuentra paz y amor en su familia cuando se besa. Porque dice que los argentinos, a pesar de que se usan las mascaras de las pandemias, se besan a los demás, se besan a los demás. Pero es todo el tiempo cariño, y se siente mucho de paz cuando se siente con los personas que se ama. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Ahora, you know, I have tres sisters. Ah, ok. Ellos son mucho más joven que yo. Cuando visitamos aquí, a veces mi sister, mi sister, mi sister, mi sister, mi sister, me dice que ella le gusta escribir poemas. Ella dice, hermano, quiero leer un poem para ti, si tienes tiempo. So, I listen to her poem on the telephone, and we enjoy each other's company that way. Some other may ask something else, you know. Might want to make some cookies and send it to me, you know, out of love. Yes. Things like that. They all keep the family connected. Connected, yes. Do they live in the USA? USA, right. Kirpalji le está comentando que él tiene tres hermanas más chicas, y que a la hermana más chica le gusta escribir poemas. Entonces, cuando ella escribe poemas, lo llama y le pide que lo escuchen. O, por ejemplo, a la otra le gusta cocinar, entonces le manda comida, se envían comida. Entonces, también es una manera de compartir, de traerse paz. Kirpalji, ¿can I ask you, what brings you peace in your life? What is peace in you? To me, there are several things. First of all, in the morning, I start with my meditation. That's the thing for me today. Dice que él le trae muchas cosas, pero lo primero a la mañana es la meditación, temprano. Yeah. And then I read something from my holy books, scriptures, you know, like the hook of Nama. And I reflect on that, and that gives me to think about what I'm going to do for the day. Oh, very nice. Después, él lee sus libros sagrados, reflexiona, entonces reflexiona y de ahí va a saber qué hacer en el día, cómo manejarse en el día. During the day, I like to go out for a walk. You know, I live on a, I live on a riverside and walk from there to the pool, back and forth, look at the birds, you know, look at the nature and sometimes my wife and I look at the clouds and see different kind of maps and other kind of things, just for fun. Just for fun. Después dice que también a él le gusta caminar como vive cerca del río, entonces tiene la pileta y sale, sale con su esposa, mira las nubes, encuentran formas, puede ser un perro, puede ser un pájaro, encuentran formas y comparte. Yo creo que la paz también es, se encuentra en lo que a uno le gusta hacer. Y puede hacerlo, puede hacerlo, lo que le gusta hacer, encuentra a uno paz. She says that she finds peace when you do something that you really like and you can do it. Yeah, exactly, that is right. That's why we should have some kind of hobbies or some kind of special time for ourselves during the day when we do something that gives us a joy. Entonces él dice que por eso deberíamos tener hobbies y dedicarnos un tiempo para nosotros mismos, haciendo las cosas que nos gusta, porque eso también nos trae mucha paz y mucho regocijo interno. So it's not one thing, it's a bunch of things, depending on what you're going through. Es un grupo de cosas, depende de lo que vos tengas o quieras para hacer. Okay. Thank you. Thank you. Would you like to ask any question to the girls? Yes. You know, first thing I want to commend you for your courage to join in the meeting over here. You know, that's very, very nice of you to find time and talk about, we like to continue this session like this, every so often, so that we can sort of reflect on different things in our lives. I want to ask Natalia, how did you think of becoming an accountant? What got you in the accountancy? Ah, well. Okay. Bueno, primero les dice muchas gracias porque se han hecho tiempo para compartir y que, bueno, vamos a poder compartir en la medida que se pueda. Les agradece por estar compartiendo acá. Y a Natalia le quiere preguntar cómo apareció esa idea de ser contadora. En realidad, mi sueño era ser arqueóloga. Ajá. Mi papá me regaló un libro sobre las pijamides egipcias y me lo leí completo. Era un libro, pero muy, muy gordo, muy alto. Y bueno, sí, eso leía en la secundaria. Me gustaba. Pero el tema de los bichos me da miedo. El pensar que tengo que acampar en un lugar donde pueden haber víboras, hormigas, todo me da miedo. Y bueno, después los números. Ah. En cuanto a los números me gustan los números. Pero, no sé, me gusta como economizar, me gusta pensar en, no sé, en números. No porque mi carrera tenga mucha matemática, al contrario, no tiene mucha matemática. Pero es que todo el tiempo estoy pensando cómo uno puede mejorar. Ah, económicamente. Sí, económicamente, pero siempre he sido desde chica ahorrativa. Por ejemplo, en apagar las luces de la casa para ahorrar y que eso también repercute en el mundo, en la energía que uno utiliza del mundo entero, en todo. No es solo ahorrar económicamente, sino que todo lleva a cómo mejorar o economizar, pero no del dinero, sino en todos los aspectos, diría yo. Por ejemplo, el agua. El agua hay que cerrarla porque el mundo tiene poca agua. En realidad es lo que no nos damos cuenta. Entonces, no sé. Bueno, ok. She said that at the very beginning, when she was a young girl, her dream was to be an archaeologist. Her parents, her father gave her away a book about the pyramids of Egypt. And so she dreamed of being an archaeologist. But there was one little thing that were bags and small animals that when she had to go camping, she was afraid of that. So that she created that idea. And then other thing that she loved very much were numbers. Because since she was a little girl, she saved a lot of money in everything. Even, for example, to turn off the lights. Because she not only think about the money that she saves, because it's the energy of the world that she saves too. And everything is like she was trying to be better. So I asked her economically. And she said that yes, everything is to improve her standard of living. And she loves numbers. That's beautiful. I have several people in my family who are accountants, by the way. Dice que tiene muchas personas que son contadores acá. Ah, que lindo. You know, we're running out of time. So I would like to learn about how Cecilia became a disability teacher because I'm a psychiatrist and I've dealt with a lot of disabled children and with the teachers. Yes. Okay. I'm bringing about behavioral issues. Cecilia quiere preguntarte, Kirpal, ¿cómo fue la idea de empezar a estudiar con audióloga? Como él es un psiquiatra, yo sé cómo fue trabajar, la idea de venir a trabajar con chicos especiales. Estás silenciada. Estás silenciada, Ceci. Ahora, la verdad que la profesión que yo tengo hoy en día fue de paracaídas, como quien dice. Porque yo había hecho, bueno, un año de, no de abogacía, creo que de escribanía, después pasé a ser un año más de trabajadora social y iba rebotando en las carreras porque no había nada que me llame la atención. Y Fono, un día estaba, ¿vos has visto lo que era el papá? Era, sí o sí, vas a tener un título como sea y te cuesten los años que te cuesten. Y ya estaban, ya habían terminado las inscripciones de todas las carreras universitarias y un día la vi salir a Noelia de acá de al lado y le dije, ¿a dónde vas? Me voy a inscribir, decime dónde, porque yo ya no tenía lugar en ningún lado. O sea, yo no quería estudiar, yo quería pasar un año, un sabato, y mi papá no me dejaba y tenía que sí o sí conseguir algo para estudiar. Y así fue que Noé salió ese día a inscribirse y como yo ya tenía todos los papeles juntados, los requisitos, digamos, porque en todas las facultades te piden lo mismo, me dijo, me voy a inscribir en Fonoaudiología y esperame que te acompaño. Agarré la carpeta con los requisitos, le digo, contame de qué se trata, porque nunca había escuchado de eso. Y bueno, conociendo la condición de Matías, del hermano que es discapacitado, me fue contando que es para ayudar, que es como una terapia de lenguaje. Y bueno, así fue. Que comencé sin saber qué es lo que era. Y me gustó tanto porque hablaba mucho de, se enfocaban mucho en los chicos especiales, entonces, bueno, y así fue que me recibí de Fono. Sin saber lo que era, terminó enamorándome en la carrera y la va a caer en la carrera. Así que se mette una chica que vivía next door y me dijo, ¿dónde vas? Y la chica me dijo, me voy a ir a registrar para la speech therapist. Y me dijo, ok, me voy a decir algo, porque voy a estudiar esto. Y así, entonces, se empezó, porque esta chica tiene un hermano, 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 y él realmente lo amaba. Oh, esa es su historia. Divina coincidencia. Sí, creo que fue un bendito, fue un bendito en su vida. Sí, eso es hermoso. ¿Y cómo es María? ¿Qué hace ella? María, ¿y vos cómo llegaste al banco? Ella es un banco. ¿Banker? Lo mío. Sí. Lo mío es Dios. Siempre se round by money, ¿eh? Me puse la plata. Dos economistas. A todos nos gustan. Ella dijo que todos nos amamos dinero. Todos nos amamos dinero. No, lo mío es... Yo sabía que usted era monetaria. Ella dijo que ella es un consejero de economía, un asesor. María es... Porque María trabaja en un banco, y cuando mi hermano y mi hermana necesitan un banco, María es la persona que da el banco. El banco. Oh, ¿y tú eres el abogado? ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, eso es importante. Nosotros queremos vivir en las casas. Ok. Bien. Quizás la próxima vez podamos aprender más de cada de tu abogado y hablar más de la paz y más de... ¿sabes? Yo encuentro la naturaleza. Solo mirar la naturaleza y reflejarme en la naturaleza me da mucha de la paz también. En la paz. Sí. Dice que bueno que les gustaría encontrarlas de nuevo, seguir hablando, y también una de las cosas que a él le trae paz es la naturaleza. Mirar a la naturaleza le da muchísima paz. Sin duda. Sí. Contame tu historia, María, y ya vamos. Bueno, en mi caso ha sido... El destino me ha llevado a esos lugares porque primero yo soy... Me he recibido de perito en el secundario y me gustaba y yo creía que iba por ese lado y elegí ingeniera en sistema. Pero ingeniera en sistema no me he recibido. Hice hasta cuarto año y me gustaba pero no estaba convencida. Y después comencé a trabajar. Trabajé en negro y por una discusión que tuve con el... mi jefe anterior decidí renunciar. Ganaba muy poco, realmente necesitaba la plata pero me ha faltado el respeto entonces yo no quise seguir con él. Y me fui... Dejé de trabajar un viernes y el sábado ya mandé currículum por todos lados. Y dejé un currículum en el banco. Me fui a trabajar a Buenos Aires con mi hermano. Estuve trabajando esa semana que digamos que lo ayudé a él en Buenos Aires y cuando vine yo en Buenos Aires fui a una iglesia me puse a rezar para conseguir trabajo y en el momento en eso que estaba rezando me aparece una imagen yo sentada en el banco en una caja del banco como empleada. Cuando volví a Tucumán cuando llego me reciben con una llamada del banco diciéndome que me presente para una entrevista. comencé por una entrevista para ir al sur como cajera y pasé las entrevistas y terminé como cajera en Casa Central. Pero yo creo que han sido también mis abuelos que ellos sí los dos han sido bancarios y he seguido su camino digamos. Han pasado su traducción sin querer. El destino me ha llevado a esos lugares. María es decir que es destiny que led her a trabajar en un banco porque ella estaba trabajando antes cuando era joven y y no 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 lot de dinero y no con la tontra y se quitan y entonces se went a Buenos Aires para trabajar y en esa moment se went a church y cuando se went a church para get otra job she saw an image de herself working en a bank so when she came back to Tucumán she received a phone call and she started working at the bank and then little by little she started gaining more love to what she did so she loves work there at the bank beautiful, that again reminds me of this blessing in disguise, you know, divine coincidence yes my next question is how often we want to meet, maybe a couple of weeks again me quiere hacer otra pregunta si en un par de semanas los podemos encontrar de nuevo si no tendría inconveniente they said yes vos decís en un par de semanas y ahí ya irían otras porque hoy no hay sorry today, but I was talking to you in Spanish, you know, because there were some people missing today because they couldn't because of the job here they finished working at 9 in the evening so they couldn't be here but next week or next meeting we will have more friends here sharing okay, should we have in couple of weeks or weekly immediately okay okay better awesome okay so let me read something about les voy a leer algo del programa de televisión para que estamos mostrando un poco la historia de ellos I am saying to the girls about the channel I am going to read something about the channel how it started and what is the name of the channel so we finish this program for today yes yes and we need to announce that the views expressed in this meeting they are strictly of individuals they are not the official views of the Voice of Monitor TV we also want to thank you at this time Meg Raising for this time opportunity for us to do this show yes and then then we we'll look forward to see you again and ask your friends to subscribe this program and be part of this in the future in the future okay entonces nos está diciendo bueno que se pueden juntarnos vernos después en un par de semanas y si se pueden suscribir al canal también les voy a leer I am going to read something about the channel entonces este canal de noticias que se llama Voces de Manapa también predicó la verdad en el pasado está predicando la verdad en el presente y continuará propagando la verdad también en el futuro queremos difundir la verdad y la honestidad por todo el mundo personas verdaderas y honestas de todo el mundo están conectados al canal de noticias Voces de Manapa es decir su propia voz está conectada con la voz de la humanidad todos los invitados que estuvieron asociados con nosotros hoy gracias de corazón y también esperamos que todos ustedes difundan la verdad y la honestidad en todo el mundo para que el odio la corrupción y la deshonestidad se puedan acabar en todo el mundo las personas que dicen la verdad y hacen un trabajo honesto siempre son felices en la vida escribe la verdad di la verdad establece la verdad en tu mente y en tu corazón sigue el camino de la verdad y encuentra la máxima felicidad en tu interior nuestro más sincero agradecimiento a todos los invitados muchas gracias de corazón por habernos acompañado esta noche muchas gracias espero que hayan disfrutado y compartido aprender un poquito más gracias 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 muchas gracias sí gracias la próxima semana tenemos un conflicto porque tenemos otra reunión el domingo tú y yo en el mismo tiempo en el mismo tiempo cuando tenemos esto ¿puedo irnos a la semana después? ok sí no hay problema dos semanas entonces dentro de dos semanas entonces haríamos otro encuentro bueno bueno encantado adiós 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 chao we say chao we say chao chao muchas gracias chao